Este es su prontuario criminal. Y como si no fuera suficiente toda esta maldita basura. Trató de engañarte todo este tiempo. Te estuvo ocultando su pasado. Ahora abre los ojos. Si hay algo que quiero decirte. Señor Kemal, la reunión está por empezar. Está bien, vamos. Bien. ¡Qué tonta, Nígar! ¡Eres una tonta! ¡Bruta! Vendrán a embargar y van a tocar la puerta. No sé qué voy a hacer. Dios, por favor, que no sea verdad. No. No puede ser verdad. No puede ser. Por supuesto que hablaremos. Pero después de que te hayas calmado. Saludos a todos desde el video de adelanto del nuevo episodio de la serie de la promesa. En el nuevo episodio, Emir y Reyhan darán un gran paso y aparecerán de la mano frente a los estudiantes para anunciar que están juntos en la universidad. Aunque esta situación crea una gran sorpresa entre los estudiantes, estos optarán por apoyar a Reyhan por su honestidad y determinación. Los dos ahora podrán estar uno al lado del otro satisfactoriamente en la escuela. Esta situación beneficiará más a Emir, pues intentará avergonzar a su esposa en cualquier momento. Erhan tendrá la intención de causar problemas a Narin. Kemal se sentirá en deuda con Erhan por lo que le hizo a su hermana y le nombrará médico de la empresa. Narin no querrá estar cara a cara con Erhan a cada minuto. Intentará explicarles a todos que ella es la exnovia de Erhan, pero Kemal interrumpirá el discurso de Narin debido a su reunión urgente. En la universidad, la relación de Emir y Reyhan estará llena de diversas dificultades. Las miradas celosas de algunos estudiantes perturbarán a Reyhan, pero Emir nunca permitirá que su esposa sea Burra. Estas dificultades que viven juntos los acercarán y fortalecerán su relación. Fortalecerá aún más el amor y el apoyo mutuo de la pareja. Aunque Kavidan dejó solo a su hijo, nunca dejará sola a Zuna. Hará todo lo posible para que Zuna odie a Tatsi. Kavidan irá a Zuna y le dará sus antecedentes penales, diciendo que cumplió con su deber de proteger a su hija. Zuna tendrá que tomar una decisión. Esta elección que hará Zuna provocará una ruptura entre ella y Tatsi, pero Zuna se enojará porque el hombre que más le gusta oculta su pasado. Kavidan ahora impedirá que Zuna salga de la mansión y enviará al conductor a hacer sus propios recados. Tatsi, ajena a todo, comprará flores para Zuna y esperará en el lugar donde acordaron encontrarse. Aunque Tatsi espera a Zuna con entusiasmo, no podrá alcanzarla. Narin dejará la empresa enojada y pensará en cómo deshacerse de Erohan. Narin será consciente de que el hombre que tiene delante está haciendo estas cosas por despecho, pero hará todo lo posible para evitar que su paz se vea perturbada por su culpa. Cuando Kemal salga de la reunión y no vea a su esposa en la sala, se preguntará. Como Narin se olvida de regresar a la mansión con su esposo, inmediatamente inventará una mentira y dirá que se ocupará de sus asuntos afuera. Ella querrá con delicadeza sacar a Erohan de su vida. Veamos cuál es el impactante desarrollo que les espera a Emir y Reyyan en el nuevo episodio. Puedes escribir tus pensamientos en los comentarios. Espero verte en un nuevo episodio el lunes. Adiós.